Música Una chica nos hizo preguntas, había libros, nos dijo que podíamos dibujar el medio ambiente. Dibujamos árboles de cortos, cortados. ¿Ustedes ven mucha basura en Cipolletti? Sí, mucha. Y le gritamos a la ciudad limpia. Y cuando nosotros íbamos pasando, íbamos agarrando toda la basura y la íbamos tirando en los tachos. También juntaron basura. Dicíamos a la gente que cuida el medio ambiente, levantando la basura del piso. ¿Les daban atención la gente? ¿Les hacía caso? Sí, algunas. Más o menos. La señor nos dijo que hay un coso para llevar la botella, que las derriten y vuelven a hacer otras cosas. ¿Van a hacer eso entonces? Sí. Así que van a juntar botellas. Sí. Bueno, desde el principio de año estuvimos trabajando en el taller de ESI, de la parte de todos los derechos. Estamos con carteles, grisando, diciendo el medio ambiente y representando nuestra escuela. ¿Y ustedes qué ven en Cipolletti que no está bien, por ejemplo, del medio ambiente? Que pasan a la calle, que pasan así nomás y revolean cosas, ríos. Contamina los ríos. Contamina los ríos. Los canales. Los canales. No cuidan el medio ambiente. Nadie. ¿Y ustedes lo cuidan? Sí. No, hombre. Y en este caso, cosas que estuvimos trabajando, vamos a ir reflexionando. ¿Cómo qué, por ejemplo? La parte de no tirar papeles. No tirar basura. ¿Ustedes a veces tiran basura, no se dan cuenta y tiran un papel de caramelo? Sí, sí. O la bolsa que van después tiran en el cielo. ¿De qué grado son ustedes? Sexto. ¿De qué escuela? La 58. Esta tarde estuvimos con la escuela 33, 53, 258, en conmemoración del Día del Ambiente. Fue una actividad que se hizo de cierre y previamente habíamos hecho ya talleres con los chicos de educación. En estas semanas previas estuvimos con talleres, dando conceptos más importantes, más básicos. Sobre todo hablando del cambio climático y temas de ambiente en general. La idea de hoy era cerrar ese taller, ese proyecto, con una caminata, una marcha ambiental, le llamamos. La idea era hacer algo que pudiera llamar un poco la atención de los vecinos. Mostrar también lo que hacen las escuelas, porque todas las escuelas que hemos visitado, todas tienen algún proyecto de ambiente. A veces, por una cosa o por otra no se muestra. Entonces, bueno, también es una oportunidad para mostrar lo que ellos ya vienen trabajando en el año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.